Bueno, la semana pasada en El Informante vino José, ¿lo vieron? Yo ya hacía al negro perrito, hacía a Sebastián, pero me falta José. Así que ustedes van a conocer una buena historia entre esos tres hermanos en este siguiente video. Por favor, Diosito, que salga todo bien. Te prometo que dejo de chupar sin... No, no, te dejo de chupar, no. Lavo la boina, así que sale todo bien hoy día porque... Miguel, o sea, te hagan perrito lindo, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te va, hermano querido del alma? Me pensé que me ibas a dejar pagando. ¿Cuándo te he dejado pagar algo en la vida, Miguel? Yo se lo prometí a la mamá. Y soy un hombre de palabra. ¿Cuánto has consumido? ¿Qué? ¿Qué pedocillo? No, ¿cómo? ¿Cómo que se ha consumido? ¿Qué? ¿Cuánto has consumido aquí en el local, hombre? No, perrito, mire, pague todo al final. No se preocupe ahora, perrito. Ahora, relájese, perrito. Vivamos momentos entretenidos. Juguemos al bowling como lo hacíamos antiguamente con la familia. Podemos tener un momento muy grato, perrito, como los viejos tiempos. Ajá. Qué maravilla, pero si son las mismas bolas, mira. Qué maravilla, Miguel. ¿Estás esperando a alguien más? No, no estoy esperando. ¿Más consumido? Es una pura tardanza, Miguel. Me quedé echándole benzina. A ver, se ven. ¿Cómo estás, Pepe? Pero, ¿qué hiciste, Miguel? Pero si esto no era lo acordado. ¿Sabes qué dices? No me haces eso, Rona, a mí. ¿Sabes qué dices? Que tú ya cesgaste esta reunión. ¿Qué significa esto, Miguel? Perrito, lo junté para que conversáramos entre hermanos. No, pero permítame que no me enteré. Perrito, yo no quiero que estén peleados. Nadie está peleado con nadie. ¿Ustedes saben lo que significa para mí tenerme que juntar un día con Pepe, otro día con Sebastián? Eso es mucho trabajo para mí, por perrito. Yo con Sebastián tengo una relación perfectible. Todo en la vida es perfectible, Sebastián. Hasta la capilla sextina es perfectible. Televisión nacional es perfectible. Casi. Pero qué oratoria, la verdad, bueno, bonito, bueno, ¿verdad? Reconoce que siempre me has tenido envidia. O sea, todo tengo que tener envidia a ti, po. Tú siempre me has copiado todo, pues. No, yo nunca te he copiado nada. Tú eres el que me copiaba a mí. Yo estudié ingeniería comercial. Te hiciste, o sea, católica. Te hiciste lo mismo. Eso es verdad, perrito. Yo me acuerdo... Cállate, Miguel. Hizo un doctorado de Economía en Herbert. Y por lógica, tú hiciste lo mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Vos el copio... Fui candidato a la presidencia de la república. Pero sí, sí. Un debate de ideas. Un diálogo cívico, amistoso. Sí, pero yo fui elegido presidente y tú nunca me llamaste. ¿Qué te costaba mandar un emoticón? ¿Qué te costaba? Ni un pa, pa, pa. Ni un pa, pa, pa. Ni un guau, guau, guau. ¡Saca! Yo tengo una carta que te escribí. No sé si la leíste. No, este nuevo con la carta del AFP, perrito por octava, ¿ves? Esta carta es una copia de una carta que te envía en el año 2010. ¿Ah, esta otra? Tú no entendías que tú fuiste presidente en el año 2010, ¿no? Nunca me enviaste nada. No seas mentiroso. La voy a leer. Querido Sebastián, te deseo feliz Navidad. ¿Mierda? Saludos, José. Te aplaudo. Te aplaudo. Oye, pero esa carta, perrito, es más de sabría que una piscola con coca. ¡Laito, perrito! Si vas a ejemplificar, ejemplifica bien, con sujeto. No con adjetivo de vestible. Seas ordinario. Suya madre, guau. Vuelvo a leer. Segunda vez la carta. Yo te dejo, por eso la lees. Querido Sebastián, te deseo una feliz Navidad. Saludos, José. Puta, algo, algo, pues Sebastián, o sea... Si esto no refleja afecto, entonces... ¿De qué estamos hablando? A mí no me escribió tanto, algo, algo. La voy a leer por tercera vez. Ese papel no tiene ningún valor. Este papel sí tiene valor. Míralo. Sebastián, guarda su ordinario, por favor. Su, esa concha, su... Por YouTube, mi trozo es cosa que está allá en Washington. Vive del pasado. Un verdadero orgullo para esta patria. Porque yo sí que soy patriota. Ah, estamos sacando papel del perrito. Mire. Guarda ese papel. Y él guarda eso. Lo guarda. Has convertido el apellido Piñera en el hazmerreír de todo Chile. ¿Cómo no te da vergüenza? Tú eres una vergüenza para la familia. ¿Usted das cuenta? Si estamos con descalificaciones, demagogia y actos populistas, mejor me voy. Si no vamos a seguir, no vamos a seguir. No, tú no te vas. Tú no decides cuándo irte. Yo decido cuándo irme. Y yo me voy a ir primero. Yo me estoy yendo primero. Yo te gano a ti en todo, así que... No, no, perrito. No te paro acá. Pero lo siento. Vete acá. Vete acá. Oye, no se da ninguno... Oye, tiene el brazo largo, como la mamá. Oye, que tengo que tener el brazo corto con el papá. El que se va, pierde. A jugar. Extraordinario, perrito. Gracias. Dame unos 42, por favor. A mí dame unos 43. Yo quiero unos 44. No. A mí dame unos 45. Es una odiedad. 46. Dame unos 47. Tú lo vuelves a repetir. 47. 48. Oye, corten el deseo, perrito. ¿Cómo van a ser 47? Si yo lo he visto en el baño. Ustedes dos, perrito. ¿Tú qué sabes? Dele unos 38. Y a mí deme uno de 40. Mistral. Sin hielo. Por Dios. Ya, vamos. Troceo. Te amo. Bueno, pero me van a apretar a la mierda. Te amo la gana. Suéltalo. Suéltalo. Pásame. Cuéntala de pelear. Se lo echaron. Él se lo echó. Se, por favor. No se dice. Te lo echaste. Se lo rompiste. Hay una brecha. Te lo echaste. Te lo rompiste. Aula. Bien. Rompes todo. Todo lo rompes. Antes de empezar, hay que determinar qué ganará el triunfador. Qué inteligente. Si yo gano, creo que es una declaración pública validando totalmente el sistema FP en Chile, que es un Mercedes Benz extraordinario, perfectible. Y que es un sistema que ha ayudado a eliminar la pobreza en Chile. Que yo he recorrido por más de 20 países. Que he estado con grandes líderes. Mira, me parece perfecto. Y si yo gano, con entusiasmo, fuerza y esperanza, te voy a pegar una soberana patada en la rama. Esa está buena. Mira cómo se ha reído toda la vida. Ridículo. ¿Te gustó? Ya, perdido. Ahora decidamos qué parte. Tiremos una monedita. ¿Se la entienden? ¿Prestamos una moneda? No. No tengo, Miguel. Yo ando con benzina. No sé si le sirve. Tampoco tienes. Se va a matar con monedas. ¿Qué ordinaría? Entonces, ¿al cachipún? Ah, ¿al cachipún? Ya. ¿Cachipún? ¿Ca? Cachipún. Cachipún. Herbert Cachipún. 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 ¡Déjame! ¡El tipo que llega no me entra! ¡Oléamelo! ¡Pero siempre me ha dejado un último pérdense, po! Yo salto más que tú. Yo salto mucho más alto que tú. No, pero yo salto mucho más. Yo salto hasta el cielo. Pero yo hasta la nube. Yo salto hasta el infinito. Pero yo voy a ser candidato. Pero yo voy a ser presidente. ¿Sabes, perretón? Yo creo que las camas no son para saltar, son para descansar y para inventar canciones. Esto. ¡Era la luna llena que se va a abandonar en... Competencia de platos. Yo con esto me voy a comprar joyería. ¿Ah? Yo con esto me compro un canto. Y yo con esto trenes. Yo con esto aviones. Y con esto no me alcanza para un bolichito. Vamos por esto, vamos por esto. Parto yo. Mano mayor parte. Agarra tu bola. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Suerte. ¿Podemos comenzar un segundo, por favor? ¿Qué quieres? Hermano querido, ¿sabe lo que pasa? Que estuve hablando con Pepe Y me gustaría aclarar ciertas cosas que usted no me ha explicado ¿De qué se trata? Bueno, resulta que en todos estos años Perrito, con la plata que usted me ha dado Usted no me ha dado cotizaciones, por perrito Entonces, yo estoy viendo ahora que va a tener una jubilación de mierda Y yo estoy preocupado, amigo ¿Qué, por perrito? ¿Cómo podís ser tan malagradecido y fresco de raja Con toda la plata que yo te doy? Ya, 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 perdón, no me diga eso Si yo lo he ayudado Si la boleta que usted me ha dado ¡Cállate, güey! ¡Cállate! Eso es lo que me ha dado esa cosa ahora ¿Cómo que no? ¿Y tú qué le andas metiendo cosas en la cabeza a Miguel Con tu famosa AFP? ¡El padre de las AFP! ¿Por qué no te vas? Como dice Jorge Gutiérrez, de los prisioneros Es un sistema extraordinario, pues, maravilloso Además, loco por el bien de Miguel, pues Y si este tipo no le ha trajado un día a nadie, pues No te metas con mi hermano Miguel Está bien que sea un nada Pero yo lo estimo, lo quiero y lo respeto ¿Qué me haces hacer algo con tu bracito? Tienes un sombre, un rex Ah, no No, no, no Sebastián, Sebastián Pero, pues, ha sido una pelota pesada Pero estos somos hermanos, por favor No se trata de la sed Una vez Conchazo Seco, seco Seco Tú te la buscas, este concha Sebastián, oye, ayuda Soy tu hermano mayor Ayuda AFP Júbelazón Afiliado Suéltame Sebastián Miguel ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Mira lo que hiciste! Revísalo ¡Miguel! ¡Hazle animación! Yo no tengo idea de primeros auxilios Ni de segundos, ni de terceros ¡Anímalo! ¿De dónde atraco a este gallo? No tiene pulsaciones Nuestro hermano ha muerto Pero, ¿cómo se cuidaba tanto? ¿Viste lo que pasa con nuestra rivalidad eterna? Sí, la embarramos Lamento mucho No No haberte felicitado Cuando fuiste presidente Debo reconocer Que siempre fuiste un motor en mi vida ¿Me estás hablando serio? Cuando entraste a Harvard Se dice Harvard Lo que sea Mira ahora Lamento mucho Haberme alejado todos estos años Señor presidente Te quiero Hermano Yo... Yo también te quiero mucho, eh Hermano ¡Qué extraordinario, perrito! ¿Qué significa esto? Esto es una mentira Es un chivero mentiroso Como lo ha sido toda la vida, Miguel ¿Somos amigos o no somos amigos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena onda, Pepito! Tendremos que hacerle una penitencia a este tipo Por habernos mentido de esa manera, pues Oye ¿Sabes lo que yo digo? Que este Miguel merece Que le peguemos una soberana patada En la raja Entonces será tú, pues Pero extraordinario, pues Perrito A ver qué pega más fuerte ¡Ja, ja, ja, ja!